Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiformativo chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional, ¿qué tenemos en esta ocasión? Pues andale pues que Terminator va a ser de terror wey, terrorífica, y es que creo que está mejor esta idea que ir copiando otra vez lo mismo que han hecho todos los demás, esto ya lo habíamos comentado hace tiempo, pero vuelve a sonar que si va a ser como slasher, les voy a comentar esto, y también lo más reciente de los proyectos ultra secretos de Marvel, tan secretos que ha tenido que, ¿cómo decirles?, crear subcompañías para que no se filtre la información, pero aún así se filtra algunos detalles. Vamos a hablar de lo de Madame Webb, lo de los mutantes, que ya no son X-Men's Girl, y ahora también sobre los My Night Sons, ¿no? Y bueno, lo de Batman, que a mí me sorprendió muchísimo, el hecho de que vaya a durar tanto, ¿no? Se supone que es una película PG-13, o sea, es para niños, se van a hartar, cabrón. No creo que sea una buena idea que dure tanto tiempo. Sí, se me hace mucho, sobre todo para una película que es como el origen del personaje, por así decirlo. Vamos a comentar sobre eso, y también sobre lo del Joker, ¿no? De este actor de Barry Keoghan, que ya sabemos más detalles de cómo está el asunto de la presentación del mismo. Así que, está interesante, mucho chismosón, bastante sabrosón, así que vamos de una vez comenzándole, pues, con la información. Hasta rimó, mire cómo no. Sí, rimó, chingosísimo. Como sabrán, la franquicia de Terminator no pasa por su mejor momento, después del fracasazo del proyecto que fue Dark Fate o aquí, ¿cómo se llamó? Destino Oscuro. ¡Ah, qué horrible nombre! Eso sí, esto no hizo, lo cual no entiendo, que dejaran de ver a la saga como una minita de oro. Es que yo creo que ven los números de Terminator 2, que se sigue vendiendo el año muchísimo, y dicen, no, pues yo me quiero colgar a esto. Me imagino. Aún creen que puede ser explotada si se hace de manera correcta. Yo creo que sí es posible. O sea, sí se puede sacar dinero de esto todavía. O sea, no está perdido. Pero yo hubiera descansado quizás un poco más. Bueno, quizás ya cuando salga esta película ya se habrá olvidado Dark Fate un poco. Un poco, ¿verdad? Supongo. Pero bueno, por este motivo Paramount Pictures, que es la que se está aventando, quien es la que nos entregó el bodriosazo de Genesis, tiene planeado realizar un remake o reinicio de la franquicia para ver si de esta manera logran tener éxito, pues no usarán la ya tan desgastada fórmula impuesta por Terminator 2, si es la que córrete que te alcanzo, ¿no? Que sí, siempre es característica de la franquicia, pero no mam. O sea, todas las secuelas la usaron, güey, ¿no? Van a optar por el camino del terror. Qué bueno. Qué bueno. Porque el original, aunque usted no lo crea o no lo sienta o no lo perciba, era terror, güey. Sí, era... Este güey era un asesino. Sí, slasher, por así decirlo. Entonces, se han dado cuenta que muchos otros proyectos, ellos acaban de lanzar también Halloween. Halloween, pendejo. Scream. Pero vieron el éxito de Halloween y por eso hicieron Scream. Y ahora han visto que Terminator puede tener cabida en este concepto. Sí, como sabrán, la primera entrega de esta franquicia no era una gran producción, como sí resultó su secuela, que costó muchísimo dinero. En sí era una película slasher más modesta. El asesino este era realmente el T-800, Arnold del T-800, que venía a acabar con Sarah Connor y en el camino se chutaba todo lo que se llamara igual, cabrón. ¿Quién no te llamas? ¡Sara! ¡Pam! ¿No? Y así. Claro, esta Sarah, la verdadera Sarah Connor, tenía que escapar, como pasa en todas las películas de este género, que para notarles algunas es Freddy Krueger, es Michael Myers, bueno, Halloween, incluso Chucky entran en Slashers. ¿Y quién más entra? Pues Jason, viernes 13. Claro, por citar algunas de miles de clones que existen. Entonces, sí, Terminator entra dentro del club slasher y ahora quieren retomar este concepto para esta nueva película, que creo que es una gran idea por cómo se está moviendo el mundo en estos días o el cine en estos tiempos, ¿no? Yo creo que sí es una buena idea. Este concepto no se volvió a utilizar nunca en las posteriores y fallidas secuelas, pues todas, como ya dijimos antes, siempre intentaron ser igual a Terminator 2. Pues sí, la que había hecho más dinero, ¿no? Con grandes escenas de acción, persecuciones, pero nunca retomando los elementos del original que era ese ambiente de terror y el misterio de este pinche robot que me correte y que la chingada y que no sé qué. O sea, eso era lo interesante. Se pierde totalmente en las secuelas. La cambian de... cambia de género la película, por así decirlo, porque, pues, originalmente, pues era como terror y ya la 2 es totalmente acción sin... sin terror. Bueno, sí los corretea el T-1000, pero... pero ya tienes alguien que te proteja, entonces se pierde mucho la magia de la correteada, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Muy, muy distinto. Total, pues bien, ahora parece que para retomar esta idea del terror, que ha funcionado muy bien en proyectos recientes, como en el regreso de Halloween, que era 2018, le fue muy bien, a Halloween Kills también le fue relativamente bien. Y bueno, ahora que le está yendo más o menos bien también a Scream, ¿no? ¿Y qué pasa con estas películas en particular? No necesitan mucha inversión para realizarse y dan muchas ganancias. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos, no? Hacemos algo baratón, lo lanzamos, tampoco tan pitero de 10 millones, ¿no? Pero sí un poquito más presupuestado. Y bueno, nos puede ir bastante bien, ¿no? Y han decidido ir por este camino económico, pero funcional. Está bien. También luego de repente no se me manchen que la quieren hacer con 10 millones como los Blumhouse, ¿no? Que Blumhouse de repente sí se pasa de virucha, güey. Pero sí la puede ser barata, o sea, no de 10, son unos 30, 40, 50, ¿no? Y obtienes una película pues relativamente decente que puede llegar a números buenos porque el título Terminator sigue siendo muy muy vendible. Eso es totalmente cierto, verídico, total. Se dice que este remake contará con un presupuesto moderado de entre 60 a máximo 80. Está súper bien. No es una locura de inversión de 200 o 180, como fue la Dark Fate. 60 u 80 está perfecto, ¿no? Esto principalmente para los efectos del T-800, el cual necesita efectos prácticos y efectos CGI. Entonces, la idea es que el T-800 sea el protagonista, que esa es una gran cosa. No va a ser Zara, va a ser el T-800. La película parte de la vista y del proyecto de cómo mandaron al T-800. Ahora no parte de Zara. Zara es importante, obvio, pero protagónicamente este güey, ves desde que lo arman y este güey va a ser el que vaya a ser el protagónico, ¿no? Y lo que están queriendo, o sea, ese es el, ¿cómo le podemos llamar? El plan es que la gente le tema a este otra vez. No sé si se pueda lograr hoy en día porque, pues ya conocemos mucho el T-800 y Arnold lo hizo bueno y la fregada, ¿no? Entonces el temor se perdió, por así decirlo. Pero tienen una idea para retomarlo y creo que es una buena idea porque siempre, si ves a un mono haciendo muertes locas, pues sí le vas a tener miedo y eso es lo que van a hacer. Al parecer el proyecto se está armando con el concepto de Raider R, es decir, para mayores de 18 o, en resumen, que tendrá escenas de alta violencia. Tampoco no manchadísimas, pero sí de violencia. Para que quede claro, que sí le debes de temer a este robot del futuro porque, pues, te va a partir tu Mauser, ¿no? Entonces vamos a ver cómo mata a mucha gente, ¿no? La película original tenía esta misma clasificación, por si usted no lo recuerda. Así que pretenden conservar esto además de múltiples escenas de muertes. Eso está cool. Incluso la 2, Terminator 2, tenía escenas de violencia fuerte. Sí, de hecho creo que también la 2 es Raider R. Creo que sí. No era, ¿cómo se le llama? Este, no era PG-13, ¿eh? No, era Raider R. Y así no la ponían en la tele, güey. Sí es cierto, sacaron monitos, güey. Sacaron monitos y sacaron todo siendo Raider R. Así que la idea es esa, ¿no? Que siga, que sea súper violenta, contrario a lo que ya pasó con las últimas, que todas eran cada vez más deslactosadas para que pudieran a llegar a más gente, ¿no? Aunque creo que también Dark Fate era Raider R, aunque no era tan tan violenta, ¿no? O sea, como que, pues no, no. Pero bueno, el caso es que esta sí va a pronunciarse mucho en ese aspecto para que le vuelvas a tener miedo al personaje, como lo hace Michael Myers, por ejemplo, ¿no? Total, la trama al parecer seguirá el camino del original tal cual. Sarah Connor, una joven mesera, guapísima güera, pirueta, de repente se entera que están matando a más chicas que tienen el mismo nombre. Esto va a ser diferente a lo que ya vimos. Ella se entera, ah, están matando a otras que se llaman como tú. Ah, ahora le chido, ¿no? Pues qué mal pedo. Sigo trabajando, ¿no? De repente, un misterioso hombre llamado Kyle Reese, Kyle R., ¿no? Para que no le diga Reese. Intenta ayudarla, ella no lo permite hasta que se da cuenta de que puede ser asesinada, ¿no? Por lo que parece ser un hombre robótico. Sí, aquí desde un principio se dan cuenta que es un robot, porque me imagino que entre los primeros asesinatos que este güey haga, alguien lo ha de ver dañado y ya se le alcanza a ver el ojo rojo desde un principio. Entonces, desde aquí ya no hay tanta desconfianza de, ay, pero parece un hombre, que eso sí lo vendía al original, ¿no? No parece robot, pero lo arrollé. Bueno, puede estar drogado. Así hacía en el A1, ¿no? No, o sea, sí, sí es un robot. Ahora queda claro, desde esta película queda claro, ¿no? No sé si vaya a estar situada en la actualidad y quizás ya sea más creíble. Puede ser, no lo sé. No sé si no se ha mencionado el año de que van a imponer dentro de la historia, porque no te serían los ochentas, pero pues hoy en día ya sería distinto, ¿no? Puede ser, ¿no? Total, Kyle la ayuda a escapar de este hombre robotizado, mencionándole que es un robot. Obviamente es asesino del futuro y que la quiere matar porque ella va a dar a luz en un futuro no muy lejano a John Connor, quien acabará con estas máquinas en una guerra encarnizada allá por muy mucho tiempo después, ¿no? Así que, obviamente las máquinas no quieren que exista. Entonces, vienen por ti. Así le va a decir. Sara y Kyle se enfrentarán al imparable T-800. O sea, prácticamente es igual. Es igual, pero no, es parecido más no igual, porque la dinámica es distinta. En la otra ella no creía. Aquí ella ya cree desde el principio, porque lo ve, ¿no? Y Kyle, al parecer, ya lo había intentado detener antes, no puede, ¿no? Entonces tiene así como, es parecido más, tiene algunas mejoras, algunos cambios. Pues quizás también para que funcione más en la actualidad, porque si la dejas igual que la de las ochentas, pues no, no tiene mucho sentido. De hecho, él debe tener más tecnología para poder identificarlo más fácil o rastrearlo como antes no era posible, ¿no? Gracias a los, a la tecnología actual, me refiero, ¿no? Pero bueno, como ven, es la misma idea del original, solo que parece que en esta ocasión Kyle no va a morir. Eso ya es un spoiler, ¿no? Se quedará esta vez con Sarah para enfrentar el futuro junto con ella. Esto es algo distinto y que me gusta, ¿no? Le da un nuevo camino a la franquicia, totalmente distinto, porque no te quedaba ya sin marido, sola, para cuidar la bendición de John, no mames, ¿no? Entonces aquí se quedaría con él. Entonces suena interesante, eso da como una línea totalmente distinta a lo que nos contó, nos mostró este Terminator original, ¿no? Se supone que se filma este año. O sea, ya esto ya está avanzado. Desde hace un año están, ya tienen el guión y tienen todo. Esos sí, los protagonistas tienen que ser más económicos que los que tenían pensados originalmente. Pero bueno, pronto va a haber más detalles de esto, segurísimo, porque ya quieren grabarla. O sea, quizás hasta ya hay elenco, pero nosotros no lo sabemos. Lo único que sabemos es que es esta idea de la historia, muy muy parecida a la original, pero ahora con más tintes de terror, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les agrada la idea de un remake basado en... de Terminator basado en terror? A mí me gusta. Digo, porque soy fanático del terror, ¿no? Pero también de Terminator. Y es una buena oportunidad de algo diferente, porque es que ya estamos hasta la mouser, güey, de que todo sea igual a Terminator 2, ¿no? ¿Creen que es una buena idea hacer un reinicio? Pues mira, ya a estas alturas ya no hay más opciones. Ya se intentaron colgar mil veces de la... de la secuela después de Terminator 2, ¿no? Mil veces. Todas quieren iniciar desde ese punto. Ok, vamos a calarla desde acá a ver qué pasa, ¿no? Y si esto funciona, pues ya después vemos, me imagino que han de haber dicho. Y sí, creo que es mejor idea, ya voy a decirlo. Y aparte eso de... de basar la historia en el T-800 y que sea el principal, así como Halloween es con Michael Myers y todas las películas de Slashers, son en base a su personaje asesino principal, es una gran idea. Una muy, muy buena idea, porque el T-800 es un personaje muy icónico. Y... sin duda se vendería bien. Si la vendes a partir del T-800, que es un asesino, está padre. Sí. Igual no, este güey no es una máquina. O sea, mata lo que sea, ¿no? Está cool. Me gusta la idea. Así que, pues a ver qué pasa. Ustedes díganme su opinión. Pasémosle a la siguiente información. Sí, como será Marvel Studios, siempre va 20 pasos adelante de nosotros, ¿no? En cuanto a sus planes futuros y en sus proyectos. Ya cuando nosotros siempre nos enteramos, ya esa información es súper vieja para la compañía y para ellos, ¿no? Teniendo ahora nosotros algunos detalles de sus planes futuros, de los cuales ya habíamos comentado en el pasado algunas cosillas, pero ahora hay más detalles relativamente nuevos. Lo curioso es que igual esta información sí puede ser vieja ya para ellos, ¿no? O le están intentando ocultar. Marvel no suele publicar esta información. Nadie. Y si sale la luz es por chismes o filtrajes, pero nunca publicado oficialmente por ellos. Cabe aclarar, ¿no? Pero bueno, al parecer todo indica que el proyecto de la película en solitario de Madame Webb, que recuerdan que se había mencionado ya casi un año, güey, la cual da camino evidentemente en Spider-Verse, se firmaría ya este mismo 2022. Se dice que Marvel ya creó una nueva subcompañía para que se encargue de este proyecto y de esa manera no se puedan hacer públicos los detalles del proyecto, lo cual cada vez es más común. Sí, antes, por ejemplo, bueno, es algo, es una ley en Estados Unidos. Tú cuando vas a registrar un proyecto y vas a grabar en cierta región, tienes que decir de qué es y de qué trata y todo, ¿eh? Ahora, gracias a Matrix y otras, y otros que hicieron un desmadre, ¿no? Entonces, eso se hace público y tú puedes acceder, bueno, los que vienen a Estados Unidos pueden acceder a esa información. Y bueno, la haces pública y ya valió más hacer el proyecto porque ya todo mundo va a saber por lo menos un poco del mismo. Pero si tú registras una compañía nueva, que no es Disney como tal o etcétera, tienen todavía el, como el, ¿cómo decir? Como el beneficio de que no se publican esos datos, se mantienen todavía internos porque son nuevos. Entonces, por eso hacen, crean subcompañías, la misma Disney y Marvel Studios para hacer sus filmaciones. Esa es la explicación, porque de repente muchos no lo entienden, ¿no? Pero eso se hace para mantener el secreto. Total, la idea es que se filme a finales de este 2022, buscando quizás un estreno, probablemente, en 2023 que está repleto, o hasta 2024. Por lo cual ya estarían buscando el elenco protagonista. Y si recuerdan, hace poquito se mencionó que se habían reunido con Charisse Theron, ¿recuerdan? Y que yo mencioné que es probable que sea para una capitana Marvel alternativa. Pero, ¿ahora sale a la luz este detalle? Y se estuvo un momento. No creo, porque si ya la están buscando es porque ya quieren grabar. Entonces, yo creo que podría ser para este proyecto. Hace un año o más, salió el rumor de que estaban considerando a Charisse Theron para Madame Webb. Sí. Y no más quedó en rumor porque este proyecto lo estaba haciendo Sony en ese tiempo, no Marvel Studios. Ahora que Marvel Studios produce todo lo de Sony, dicen, bueno, es que es buena actriz, ellas sí la podemos usar, está bien. Y ya la contactan. Y ya se reunió con ellos. Y probablemente ya está firmó, porque no lo sabemos, pero probablemente. Entonces, no creo que doblete personaje, la verdad. Entonces, yo creo que más bien iría para Madame Webb, porque esto ya se va a grabar, ¿no? Pero bueno, dirán que no, el personaje ya es muy viejo, es una viejita rara y no. Pues bien, así será presentada, o así es presentada en algunos cómics, pero también en la serie de Spider-Man de los momentos también sale viejita. Pero también en algún momento fue joven y también parece como que está fingiendo. Te da a entender que es vieja, pero no lo es tanto como Charisse Theron, que todavía carga un piano, ¿no? Está muy guapa. Entonces, te van a mostrar que, bueno, tuvo sus aventuras en el pasado y cómo llegó a convertirse en Madame Webb. Y esta a la vez nos va a desarrollar la historia del Spider-Verse, ¿no? Que incluso ella podría trabajar con el equipo o con el grupo de los otros Spider-Man de distintos universos. Se supone que en la trama tiene que ver también Beyonder. Y hacen este juego que apareció en Spider-Man de la serie de los noventas, en el cual ella toma distintos Spider-Man y juegan esto con Beyonder, ¿no? Un juego muy pesado, debo decirlo. Y se la juegan y ponen, a ver, uno de estos Spider-Man tiene que resolver esto, ¿no? Y al parecer esa es la idea. Por ahora no hay más detalles, pero no está mala, debo decirlo. Y en esta idea del multiverso de Spider-Man, también pueden aparecer más personajes que, si recuerdan, la serie de los noventas Spider-Man era una mezcla de todos, ¿no? Total, no hay más detalles de este proyecto, ¿eh? No se sabe la historia ni mucho. Lo están manteniendo muy en secreto, así que esperemos pronto salgan más detalles, pero lo están cuidando muy bien. Se desconoce la historia principal, no sabemos si vamos a ver a múltiples Spider-Man en esta película, así que en cuanto haya más datos, evidentemente los vamos a comentar por aquí. Ahorita en este punto no hay tanto, solo se sabe que ya van a filmarla y que sí, sí tiene que ver con el Spider-Verse, así que ya veremos qué están haciendo. Ahorita no sabemos, pero en cuanto salga eso, lo vamos a comentar. Eso es definitivo, ¿no? Pero bueno, otro proyecto que parece ya estar casi listo para firmarse es el de los mutantes, ¿sí? Llevan años trabajando en este proyecto, ¿no? Este nombre es el que se va a usar ahora en adelante para los X-Men, por cierto. Pues se sabe que es otro título, que el otro título de X-Men es nada inclusivo, porque se dice solamente hombres, ¿no? Entonces este es mutantes abarca todo. Este proyecto lleva, como dije, varios años, por lo menos cuatro o más, y lo siguen guardando de manera altamente secreta, queriendo que siga así para que sea sorpresa. Sí, han, creo que han creado como dos compañías distintas para encargarse del proyecto y que no se sepa nada. Así que, en definitivo, Marvel quiere guardar esto muy, muy bien, en secreto. O sea, no quiere que nadie, pero nadie se entere, aunque ya sabemos un poco, ¿no? Todavía indica que ya estarían concretando la elección del director. Están buscando ahorita al director. Tienen tres posibles candidatos que se van a encargar de la película, pero hasta ahora no hay un oficial. También se desconoce quién diablos son. No se sabe, güey, ¿no? Porque todos están firmados con carta de confidencialidad. Entonces no puede decir nadie, ni pío, de que están con esto, ni que se han reunido con Marvel, ni ni madres, ¿no? Entonces, a la hora de las pruebas les han hecho firmar esto y, bueno, están viendo ver cuál es el mejor. Eso sí, en estos momentos que nos estamos enterando de la información, es probable que ya está seleccionado. Sí, siempre vamos súper atrás. Entonces probablemente ya hasta lo tienen y ni siquiera nos vamos a ver hasta, no sé, algún día que se filtre o que ellos deciden anunciarlo. Pero mientras, ni madres, ¿no? No sabemos nada. Lo mismo pasa con el elenco, ¿no? Es muy probable que ya tengan a todos los actores que se van a encargar de estas nuevas versiones de los mutantes, pareciendo que veremos muchas caras nuevas, personajes que no se han adaptado antes y otros que sí se han adaptado, como por ejemplo, Cíclope ya está confirmado. Wolverine también. Pero no se sabe de otros como Nightcrawler, Bestia, Rogue, Psylocke, esos no se sabe. Pero por lo menos los más básicos, Profesor X, ¿sí? Eso sí, la trama parte desde la escuela del Profesor X y cómo se forma el primer equipo de estos. Ese es el plot. Pero no sabemos quiénes lo van a formar. Me imagino que Wolverine sí. Hubie los había rumorado, Jubilee, perdón. Psylocke, a lo mejor Jean, Gambit estaría poca madre porque nunca lo han adaptado, nunca lo han adaptado en películas, güey. Es un personaje muy popular. Pues no sé, pero el chiste es que se dice que hay muchas caras nuevas y también otros que ya son conocidos. Así que, pues vamos a ver. Por último, se supone que el plan de la serie de los My Night Sons es todo un hecho. Antes eran rumores. Ya es un hecho que la están haciendo. Y que estos se van a ir presentando poco a poco en futuros proyectos de pelicualas. 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 Y series del MCU. No teniendo su propio espacio. De hecho, Ghost Rider, ahí les va lo curioso. Le pasa lo mismo que a Daredevil. Va a salir en muchas cosas, pero no va a tener su serie pronto. Entonces, al parecer, el protagonista de los My Night Sons va a ser Ghost Rider. Sí, él es como el protagónico de este show. Tiene gran protagonismo. Es el más importante. Y bueno, ya me imagino que después tendrá su propia serie. Pero ahorita él es el protagónico. Ghost Rider de esta serie. De los My Night Sons. Y bueno, aparecerán otros personajes. O sea, es que incluso existen los cómics de My Night Sons, Ghost Rider, My Night Sons, Fulanito de Tal. Y así. Se dice que el villano sería Blackheart. Y que obvio, también se mostrará a Mephisto, que es su padre. Pero este se dejaría para otros proyectos o quizás una segunda temporada de este show. No se sabe. Dependiendo de la aceptación. Tampoco se sabe en concreto quiénes van a armar el equipo. O sea, el principal es Ghost Rider. Pero los demás que se van a unir no se sabe quiénes son. Hasta ahorita se rumora que es Blade, Daredevil, Moon Knight, Morbius. Pero puede haber más. Porque el equipo de los My Night Sons es muy, muy variable. Hay muchos personajes. Entonces, vamos a ver. Igual pueden incluir algunos nuevos. Tiene que haber personajes femeninos en el equipo. Supongo ahora por la inclusión. Porque será como un equipo muy masculino. Pero vamos a ver. Eso sí, Morbius de Yareleto lo están tomando en cuenta aquí. Sí. A Morbius de Yareleto. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pues bueno, a ver qué pasa. El chiste es que eso es lo que están haciendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les agradan estos proyectos que vienen? Suenan muy bien. De hecho, sé que suenan ahorita, pero prácticamente van a llegar hasta el 2023. O sea, esto es lo que están grabando 2022, llega 2023. Y lo que grabaron en 2021 llega en este 2022. ¿Entienden? Entonces, es decir que esto que están grabando no va a llegar este año. Va a llegar hasta el siguiente. ¿Creen que así funcione una serie tan oscura como My Night Sons? Pues si los personajes, bueno, están chidos. Ghost Rider es un personaje popular. Claro. Morbius se irá a volver popular por la película porque ahorita no es tan popular. Y va a haber muchos más. Y vienen más personajes. Ahora sí que Marvel se está yendo por este lado oscuro de personajes que no se había metido antes con estos. O sea, los había como reservado. Ya caló con los normales y no funcionaron. Pues ahora vamos a meter a puro personaje así misterioso oscuro para los siguientes años a ver qué tal nos va. Yo creo que le puede ir bastante bien. Ustedes díganme su opinión al respecto de esto. Incluso, sí, incluso hasta Scarlet Witch se podría sumar aquí, aunque yo creo que ya va más con los West Coast Avengers, ¿no? Yo digo. Pero de repente se hace una mezcla loca. Nunca se sabe. Usted dígame su opinión. Pasémosle a la siguiente información. Sí, como se van, The Batman está cada vez más cerca de su estreno. Ya estamos a unas semanas en los primeros días de marzo. Y si es que no la retrasan, ¿no? De allí que la versión final de la película esté más que lista, pareciendo que se le permitió esta versión que va a mostrar, que le permitió Warner a Matt Reeves, es más larga de lo que habríamos esperado. O sea, yo no creí el tiempo cuando me enteré. Y dije, no chingues. Para ser la primer película de este personaje, la cual se le da una clasificación para toda la familia. No mames, no, güey. Es sin duda sorpresivo. O sea, no me cuadra, Karen. O sea, no. Y están vendiendo monitos a lo loco, güey. Carritos. Ya hay de todo. Y dices tú, ¿neta? Ese tiempo tan largo, los morros se van a volver locos, se van a orinar a media película. Porque dura mucho. Sí. Se dice que el primer corte que dio Matt Reeves de la película fue de tres horas y media. Pareciendo que Warner quería que se recortara a máximo dos horas con treinta. Estaba bien dos horas con treinta. Aunque se más igual mucho. Sorpresa. Todo indica que la versión final que va a llegar a cines tiene una duración de dos horas con cuarenta y siete minutos. Madre santa. Un poco más de lo que originalmente se había permitido. Permitodo. Permitodo. Permitido. O que había permitido Warner, pues. ¿No? Que se incluyera a nivel de metraje. O sea, casi son quince minutos más. Diablos. Y eso que le quitaron cosas, cara. Pues duraba tres horas y media. O sea, y le quitaron prácticamente cuarenta minutos, ¿no? Con el tiempo que terminó ya al final. Que si es mucho tiempo, ¿no? Pero aún así es mucho. O sea, tiene que ser muy, muy buena como para que no vaya a hartar a la gente. Y yo creo que aquí va a haber un pequeño problema. Sí. Todo indica que las últimas pruebas no solo eran por la violencia de censurarla, sino también por la duración. Y Warner se llevó la grata sorpresa de que todos los que la vieron salieron encantados. Mencionándose que no hubo quejas por el tiempo de duración de que decidieran dejarla de esta manera y no hacerle más cambios de último momento. Porque todavía le podían hacer más. Pero parece que como no hubo queja, pues así la dejaron. Híjole, a mí se me hace larga. Espero tengan muy... Es que, bueno, ahí les va. Puede haber películas largas que no se siente el tiempo si es muy bueno el ritmo. El pacing se le llama. Si el pacing está bien y el ritmo es una chulada, la película se te va como agua, cabrón. Y la disfrutas y se acaba y guau, ¿no? Y tú dices tú, ¿cómo que pasaron tres horas, no? Ajá, a veces pasa. Pero hay otras que dices tú, chingada madre, que ya se acabe, cabrón. Dices tú, no mames, cabrón. Y eso es mi temor de esta película. Eso sí, ya salieron algunos a quejarse de que la película tiene sus mejores momentos en el segundo acto y que el tercero se siente un poco de más. Madres. Mencionándose que es similar a lo de The Dark Knight. ¿Se acuerdan cuando Batman atrapa al Joker? En el segundo acto, final del segundo acto. Y seguía la película. Todavía se tenía que solucionar lo del dos caras y el Joker ya no salía. Y era de, ok, la película ya debería haberse acabado, ¿no? Pues no, y seguía, y seguía, y el dos caras, y que sí, que no, y que me muero, y que la chingada. Es prácticamente el mismo caso. Entonces ya se están quejando de esto. Muchos ya, ya varios llegaban a decirlo, que la película dicen, oh, debería haber acabado en el segundo acto y sigue y sigue, ¿no? Eso me preocupa un poco. Sobre todo con el público casual, que no están acostumbrados a ver estas películas que son un poco más lentas. Sí, no son todo disparos y rápido y furioso, pues, todo el tiempo, ¿no? Donde que el pinche carro se cuela, se cuela de una liana, cabrón. Y luego va a usar un sistema eléctrico que se pega a la pared, ¿no? No, esta película va a ser lenta, como tipo Dune, para que me entiendas. Entonces ya veo venir las quejas de la gente. Total, también se supo que Warner ya hizo las primeras pruebas con, pruebas, perdón, con público casual, sí, común y corriente. Y todas estas también salieron positivas, eso me hace raro. Mencionando que es la mejor película de Batman jamás hecha. Este comentario ya se había dicho en varias ocasiones, en el pasado. Así que quizás sea real, digo, si lo dice mucha gente, quizás sea cierto, ¿no? Bueno, quién sabe. Y bueno, quizás estemos ante una película que marcaría la historia en el personaje. Miren, la vio, la vio Dennis Villeneuve, pues fue ese director de Dune, y le encantó. Madres. La vio Christopher Nolan, y le encantó, cabrón. La vio, este, ¿quién más la vio? La vieron un montón de productores y directores para dar su opinión, y a todos les encantó. Pero el gran pedo es que sí, ellos tienen, bueno, tienen un tipo de reconocimiento diferente, pero el público casual no. Y dicen que el público casual también le gustó. Se me hace medio raro. Ojalá que sea tan buena, que si no, no le cause problemas. Ojalá. Total, otro elemento que ya hemos mencionado, pero que se vuelve ahora a confirmar, es que la película, en la película más bien, sí aparece el actor Barry Keoghan. Sí, esta aparecería en ciertas escenas, pero al parecer lo reservarán para tener su explicación completa hasta el lanzamiento de la serie. Pues es allí donde se revela quién realmente es. Sí, esto se conecta con el show, que sale ya después de la película. Y al parecer este era el plano original. Bueno, no exactamente. Matt Reeves lo quería desarrollar en la segunda película. Pero le dicen, ¿qué tal si lo hacemos con la serie? Porque eso nunca se ha hecho. Y Matt Reeves dice, bueno, no es tan mala idea. Y ya en la secuela hacemos otras cosas locas, ¿verdad? Sí, pues sí, tienes razón. Hagámoslo. Y así llegan al acuerdo. Entonces la serie se basa en este personaje, en el Joker. No más que no te lo quieren decir. Bueno, usted ya lo sabe. Lo estaban guardando en secreto. Así como lo oyen, todo indica que esto se planeó de esta manera para que la serie sirviera como la explicación de la existencia del Joker. Pues con cada capítulo sabremos más de este hasta que al final se revela que este existe desde mucho antes de que usted viera la primera película de Batman, porque es una precuela y que pretende vengarse de Batman, que esto podría pasar en la segunda película. Sin duda es algo inesperado y que de hecho nunca antes se había hecho. Quizás como lo decía W, ¿no? Peterísimas. Ahora esta serie tiene un nivel de producción diferente. Es muy de la calidad de la película y sigue el mismo estilo visual, que eso se agradece. Y está contada en pasado. O sea, los hechos que vemos en la película es un año después y este es el primer año. Y en ese primer año ya se había enfrentado a este wazón, a este Joker o a este tipo y pasa un suceso que lo convierte en esto. Y al parecer es culpa de Batman. Y el wey en la película original, en la nueva, pues en la principal, sigue cometiendo errores. Es un Batman que ha cometido muchos errores, ¿no? Entonces está interesante. Debo decir que a mí sí me llama la atención esto que sea diferente a lo que nos han acostumbrado. Esto explica por qué también tendremos una serie del pingüino. Sí, porque esta primera explica al Joker y van a ser como series de los villanos. Sí, esta a la vez se relaciona con el otro personaje. Aparece un poco también. Así que veremos mucho más desarrollo de estos dos personajes y de otros villanos más que también van apareciendo. Poquito a poquito. De hecho, el título original de este show o el título de trabajo era Arkhan Asylum. Me hubiera gustado que se hubiera llamado así. No sé si le van a llamar Gotham PD o Arkhan Asylum, aunque a mí me hubiera gustado más ese título porque es más llamativo, aunque es un poco spoilero. Porque sí, te dice prácticamente que te van a explicar personajes de ese lugar. Entonces, a mí me gusta más el título ese. Pero bueno, si le llaman Gotham se va a aparecer a la serie de Gotham, ¿no? Yo le hubiera puesto Arkhan Asylum. Pero en fin, el chiste es que desarrolla completamente al Guasón. Es una serie totalmente enfocada en el Guasón. Y lo habían estado ocultos. Bueno, es que era un secreto. De hecho, debería seguir siendo secreto, ¿no? Pero bueno, también es oficial que Pattinson va a aparecer en todos estos shows. Sí, no va a ser de que ¡Ay! Batman, no, no está por acá. Anda por allá en Puebla. O sea, no, güey. No, no anda de vacation, cabrón. Batman va a aparecer en Puebla. Va a aparecer aquí. Y la idea también es filmar la secuela también en el 2022. O sea, no sé si vaya a alcanzar. Esa era la idea original. Quizás no sea posible porque tienen que filmar las dos series en este año. Tanto la de esta del Joker como la del Penguino. Y entonces ya la otra película no alcanza. Pero yo creo que se grabará en 2023 entonces. Porque Pattinson ahora se anunció un trabajo que va a hacer con el director de Parasite. Pero esa película la va a publicar Warner. Recuerdan que hay un acuerdo con Warner y Pattinson. Y esa película del director de Parasite la va a publicar Warner y aparece Pattinson. Y él también la produce. Pero no va a tardar mucho en filmarse. Eso se filma en un mes, dos meses. Y ya después va a volver a seguir haciendo Batman. O sea, Pattinson está muy comprometido con Batman. Pero bueno, ustedes copian al respecto. ¿Les agrada lo que viene con The Batman? Pues sí, definitivo. Se ve terrísima. Pero me preocupa que muchos no la vayan a entender. Es muy probable que eso vaya a pasar. ¿Creen que resulte ser buena película y exitosa como se esperaba? Yo espero que sí. Yo espero que le vaya muy bien. Aunque no han dicho si la van a retrasar. Y esto de la pandemia está poniéndose cada día peor. Entonces no sé qué va a pasar. Si la van a retrasar o no. A mí la gente de Warner me dijo que no. Así hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita me dijeron que no. Que sigue plasmado todo como tal. Y no se ha movido nada. Pero claro, esto puede cambiar de un día para otro. Les recuerdo que así pasa. Así que ojalá no sea así. Ya veremos. Pero sin duda está para romperla. Esta película tiene de tocho para ser un súper madrazo. Y aquí en México, en Latinoamérica, se va a llamar nada más Batman. Sin el D. No la van a llamar el Batman. Porque suena así como el Batman. Ahora chiquito, aquí viene tu Batman. No. Se llama nada más Batman. Sin el L. Y allá en Estados Unidos de Batman. Está bien. Debo decirlo. Pero en fin. Aquí termino este video. Me gustaría saber su opinión al respecto. De todo. Me estoy ahogando. Ya estoy como Lolita Yala. Ya pasó. ¿No? Este. Dígame. ¿Qué opinan al respecto de toda la información que comentamos aquí? Dígame. ¿Qué opinan de lo de Terminator? Y ya está anunciando Halls, ¿no? La Lolita Yala. No se pasa. Bueno, es aprovechar el bug. Hay que aprovechar el bug. Dígame. ¿Qué opinan de lo de Terminator? ¿Qué va a ser terror? Eso a mí me gusta bastante. Lo de los proyectos de Marvel. Que intentan guardarlos en secreto. Pero de todas maneras siempre nos enteramos, ¿no? Y lo de Batman. Dígame si a ustedes les parece que está larga. O sea, son tres horas casi, güey. Digo, no. No es así como. Ay, no mames. ¿Dura cinco horas? No. Pues no. Pero se me hace un poco larga porque van a ir niños a verla. Pero bueno. A ver qué pasa. Y lo del guasón. Que ya es confirmación. La serie se basa en el guasón. Así que ustedes dígame su opinión. Cuéntenme todo. Ya saben aquí en los respectivos comentarios. O sea, si no están suscritos. Pues el pinche Terminator T-800. Se les va a aparecer en la noche. Hijo de la chingada. Por debajo de la cama. Y les va a jalar las patas. Así como se las quiso jalar a Sara. Coño. ¿Se acuerdan de la 1? Casi le agarra las patas. Mejor suscríbanse. Activa la campanita. Para que te lleguen los avisos de los contenidos que subimos a este canal. Que hay videos todos los días. De distintas cosas. Como este informativo. Alguna especial. Alguna reseña. Sípicos diferentes. A la mañana, tarde o noche. Para que tengas tu campana activada. Y si no te avisa YouTube. De todas maneras. Transmétanse al canal. Para que no se pierdan de nada. Muchas gracias por darle like. Y muchas gracias por compartir el video. ¿Te gustó? Pues dale like. Compártelo con los amigotos. Los primeros vecinos. Los primeros de trabajo. Con las de la escuela. Con todos tus grupos. En todos lados. Eso ayuda mucho. Porque más gente conoce esta información en el canal. Y se suman pues a esta comunidad. Así que. Pues sígueme. En todas partes. Y me falta pues el agradecimiento. No, no es cierto. Me fijan en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Buya. Como Critics Oficial. Bueno, que está siempre en Noticias T-Tagas. Estos regalos de pases para premios. Que ahí vienen varias. De esta quizás vaya a regalar pases. Y ahorita voy a regalar de Jackass. Así que. Sígueme en todas las redes sociales. Para que ganen sus pases gratis. Y ahora sí me falta agradecerle. A los que apoyan siempre a este canal. Para que siga existiendo. Los que hacen sus donaciones en los envíos. Los que apoyan en Patrón. Los que apoyan en Paypal. O los que están comprando algún producto. Del canal. Como el chingo. Sí, modo de Tales Crack. ¿Ve la Tales? Claro que ching. Comprenme en ese momento. Estoy barato. $3.50. En cueros. $4.50 con ropitas. Y ropitas adicionales. La que tú quieras. A $100 pesos. Puedes pedirme ya en este momento. Mandando tu correo. A ventascritica.gmail.com Porque si no me compras. Te vas a morir. No. No. No es cierto. Bueno. No morirás. Pero nunca serás feliz. Porque la felicidad. Solo es posible si tú me compras. Si no. Tu vida siempre apestará. Tales. ¿No es cierto? Sí. Te lo puedo asegurar. Y por eso quiero que cambie. Y quiero que seas una mejor persona. Porque tú realmente eres asqueroso. Tales. ¿No? Sí. Yo quiero que sea algo de bien para ti. Pero tú no me estás dando la oportunidad. Tú mismo tienes que decir. Yo soy basura. Tales. Y quiero cambiar. Ah. Bueno. Pero solo si me compras. Oh. Tales. Sí. Entonces. Cambia tu destino. Cambia tu futuro. Con sorteo Tales. Y el sorteo Tales no hay ahorita. Bueno. Pero. Me puedes compras. Como el sorteo. Nomás que tú lo pagas. Ja ja ja. Ah. Qué chingón. Sí. Entonces. Corale ya. Y recuerde. Que Hulu se lo tiene uno. Así que. Aguasca. Se lo roban. Eh. Yo he escuchado historias. Donde dicen que. Me lo robaron. Y me lo regresaron. Todo aguado. Ja 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 ja. Tales. Sí. Entonces no. No se les ocurra. Que. Aguas. Cuídenselo. Porque se lo roban. Y. Y ese sí ya. Nunca. Nunca va a ser igual. Entonces. Cuídenselo mucho. Es su tesorito. Y. Pues. Aguas. Aguas. Porque luego a la gente se le antoja. Ja ja ja. Tales. Sí. Ándele pues. Cuídense de todo. Y me voy. Chupen las peñas. Ja ja. Ja ja ja. Tales está loco. Pero bueno. Recuerden que tenemos playeras. Sí. Cuestan 3.50. El senador. Drukos. Hay desde el chico del 2XL. Y las puede pedir ya. A ventascritic. Arroba gmail.com. Están esos modelos. Esos otros modelos. Y la puede pedir en diferentes colores. Recuerden que también tenemos edición limitada. Ya se va a acabar. Quedan un par de. Días. Para que la pueda conseguir. Se acaba la promoción. Así que. Córrele ya. Que es la única manera de poder conseguir esta versión. Edición limitada. Ya en este. En el mes de. Enero. Se acaba enero. Y viene. Otra nueva promoción. Pero ya no está. Entonces ahora sí. Y no se va a volver a poder conseguir. Así que. Córrele. Que se acaba la promo. Córrele. Y falta. Los miembros del canal. Si usted quiere aparecer aquí. Baratísimo güey. 19 pesos. Un dólar. Y también hay una opción de. 49 pesos. Y una opción de. 200 pesos. Y una opción de. 499. Que es el ultra instinto. Es el nivel más alto. Te regala dos códigos de consola. Cuando traes ultra instinto. Te me dices. De qué consola. Yo te paso un listado. Y tú lo seleccionas. Y tienes un saludo mencionado. En todos los videos. Mientras que seas ultra instinto. De todas maneras. Todos aparecen aquí. Ya sabe usted. Tiene mis exclusivas. Insignias emoticos especiales. Y durante los en vivos. Pues tu nombre. Resalta en verde. ¿No? Lo cual ayuda. Que sea más fácil. Que yo los. Pueda saludar. Y si me quieren preguntar algo. Es mucho más sencillo. Vengan a los en vivos. En las semanas. 1 y media. Y vengan a los 2. 2 y media. Domingos. 10 de la noche en adelante. Que es cuando hacemos. Detangues virtual. O el bazar. No tenemos 20 de productos. Y muchas cosas chingonas. Para su colección. Así que los veo algún día de estos. En cualquiera de los formatos. De los envíos. Si quiere ayudar al canal. De alguna manera. Y no tiene ni un peso. No le cuesta nada. Ver los videos completos. Sus gastos compartidos. Importantísimos son. No lo descargue ilegal. Eso no ayuda. Eso perjudica. Porque el canal viene de las vistas. Y los anunciantes. Los comerciales. De ahí viene el billete. El presupuesto. El mono. Y la lana. Para poder seguir haciendo contenidos. Así que gracias por verlo siempre. De la manera oficial. Desde la página de YouTube. Desde tu compu. Tu laptop. O si no. Desde la aplicación de tu teléfono. Tu tableta. O tu consola de videojuegos. En sí. Desde cualquier lugar oficial. Que nos vea. Usted siempre. Nos va a ayudar. Así que muchas gracias. Y le agradecemos. A los otro instinto del mes. Al PAN 98. A Moisés Rafaela. El Primo Juancho. Y Starling Paula. Gracias por apoyar. En este que es el nivel más alto. De la suscripción de este canal. ¿Verdad Spire Tales? ¡Gracias! Yo soy Spire Tales. Y les voy a dar un super regalo. ¿Qué les vas a dar? Déjame adivinar. Sí. Ya saben. Son. Los Mecos de Reña. Guácala. Mecos, mecos. Fuchi. Vete. Y ahora bueno. Aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Pegite Barrage! ¡Pegite Barrage! ¡Pegite Barrage! ¡Pegite Barrage! ¡Pegite Barrage! ¡Pegite Barrage!